Y vamos a hablar acerca de este hecho muy particular y peculiar, pero lleno de violencia, porque se trata de tres personas detenidas. ¿Por qué? Porque fueron hasta un domicilio en la zona de Ipané para amenazar a una familia por una supuesta deuda de 5 millones de guaraníes aproximadamente. Fueron hasta la casa en Ipané, amenazaron a todos los integrantes ahí, le estaban buscando a una persona quien aparentemente les debía 5 millones de guaraníes. Se fueron en esta camioneta. Ah, en esta camioneta bastante lujosa. Incluso escuché que la deuda corresponde, o sea, la creadora en este caso es una empresa. O sea, se menciona el nombre de una empresa, pero no, fue la manera de reclamar el cobro. Las personas que fueron hasta la casa es Andrés Darío Caballero, Miguel Ángel Villalba Pereira y Sergio Morel Orue Ramos, quienes llegaron hasta la vivienda perteneciente a María de la Cruz Olmedo Domínguez. Muy ofuscada, exigieron el pago de una supuesta deuda de 5 millones de guaraníes que habían prestado a un tal Eber Benítez, quien según los detenidos residía en el lugar. La mujer se encontraba en compañía de otras personas. Dijo desconocer dicha deuda interina en que uno sacó, mejor dicho, su arma de fuego, amenazó a los presentes y disparó al suelo de manera a intimidarlos. Incluso golpearon a un joven que se encontraba en el sitio. La policía primeramente aprendió a uno de ellos y posteriormente a los dos otros, quienes huyeron del sitio en la camioneta en la cual llegaron. Se incautó el arma de fuego con varios cartuchos sin percutir. Ahí ven el arma de fuego y también a las personas detenidas. Yo creo que ya menciona nada más ya a una empresa para evitar mencionar que se trata de un usurero porque es típico de esto de estas personas quienes prestan dinero de esta forma. Y te reclaman el pago de esta forma. Claro, porque es ilegal. Si dicen que es de la usura, van a tener otro cargo más. Además de la amenaza, transgresión a la ley de armas. ¿Habló el jefe de policía? Sí. Supuestamente presentándose como cobradores de una empresa de nombre Avanza S.A., el cual están exigiendo el pago de una deuda. El domicilio donde llegaron justamente fueron atendidas por una señora mayor de edad de nombre María de la Cruz, quien se encargaba del pago usualmente de dicha deuda, pero en la fecha no reconocieron justamente. Manifestó que supuestamente había una firma falsificada. Manifestación de las víctimas, ¿verdad? Se quedó un sujeto como para tratar de cobrar la deuda, ¿verdad? Mientras los otros dos salieron en la camioneta, estaban haciendo probablemente otras diligencias. Y en el trayecto, por la llamada y la característica que nos facilitó la sala de radio, justamente pudimos llegar a prenderle a los tres. En un momento dado sí realizaron amenazas. ¿Y tú un disparo entonces también a esta persona? Al suelo. Un disparo al suelo, justamente a través de ello nosotros convocamos personal especializado en criminalística para el levantamiento de las vainillas servidas y pruebas de nitrato. Los dueños de domicilio se apersonaron y una señorita de 22 años realizó una denuncia justamente por un tipo de lesión que sufrió su hermano. Ninguno tiene antecedentes. Comisario, ¿la camioneta en la que se desplazaban es pertenencia a la empresa? No, no. Estaba a nombre de una empresa. El arma de fuego que tenían ellos, ¿posee los documentos? Sí, sí. Estaba todo a nombre del señor Andrés.